¿Qué es lo que está pasando, chiquito? ¿Por qué viniste a visitarnos? ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? ¿Pero qué es lo que implica todo esto? Esto implica que nosotros tres vamos a dividirnos en cada una de las casas donde creemos que ocurran los fenómenos paranormales. ¿Qué es lo que carajo pasa? No tiene que tener sangre en las manos, no en este lugar. A estos seres les gusta la sangre.